Con el fin de generar una mayor identidad con las raíces de la Araucanía, se presentó este glosario en la Universidad de la Frontera, con alto sentido de pertenencia, en el cual se mezcló la lengua del pueblo mapuche con la odontología. El principal objetivo es poder integrar al equipo de salud odontológico en esta iniciativa de poder atender al paciente más interculturalmente, ofrecer al paciente una atención que se preocupe un poco más de entenderlos a ellos como pacientes y también poder facilitar la comunicación, que a veces es tan difícil cuando venimos de culturas distintas. Iniciativa que tiene por finalidad que estudiantes y egresados puedan interiorizarse en el Mapudungún desde su área para aplicarlo al momento de atender a pacientes y así mejorar la comunicación entre ambas partes. En una región como la nuestra, de multiculturalidad, en donde hay dos culturas claramente definidas en convivencia, en este ámbito de la salud dental, poder establecer una práctica de vinculación y reconocimiento en cuanto a las características de cómo percibe uno su patología y cómo la cultura occidental, digamos, las percibe también. Nos reunimos para diseñar este glosario de término odontológico. Hicimos una primera parte de revisión bibliográfica en los distintos textos. Posteriormente con este material iniciamos un proceso de conversación con personas y grupos mapuches con quienes compartimos lo que habíamos recopilado. Trabajo en conjunto entre la Facultad de Odontología, Facultad de Humanidades, a Plan Convenio Únete de la UFRO y las comunidades indígenas de la Comuna de Carahue, quienes aportaron todo el conocimiento posible para transcribir esta nueva edición que será de gran utilidad para los odontólogos de la zona. Era importante poder tener un glosario adecuado a término en Mapuche para que los colegas lo pudieran usar como herramienta, especialmente aquellos que en sus lugares de atención tienen un número importante de pacientes que son hablantes de Mapuche y de Ungún y de esa forma poder acercarlos a ellos más a la salud oral. De hecho, como tuvimos unos buenos trabajos hace 3 o 4 años atrás respecto a un grupo muy específico de comunidades mapuches, claramente es uno de los puntos que dio pie a esto y tiene mucho sentido el que esto podamos distribuirlo y obviamente entregárselo a todos los colegas y los funcionarios. Actividad que marca un antes y un después en la atención odontológica en la Araucanía, buscando tener un mayor nexo con las personas al momento de estar en una consulta, generando en un futuro una cercanía entre la comunidad a través de la cultura y el lenguaje.